Hola amigos como estamos, bienvenidos a otro video en mi canal, si les gusta denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? Y hola amigos como estamos, bienvenidos a otro video en mi canal, el video de hoy trata de ver unos cuantos TikToks Pero, pero no cualquier TikTok, vamos a ver lo mejor de lo peor de TikTok Así que van a estar algunos TikToks que van a dar un chingo de pena ajena y algunos que van a estar buenos, impresionantes Así que espero que les guste mucho esta recopilación, esta recopilación son de 3 días de directo Así que literalmente grabamos 3 sesiones diferentes acá en Nonito Por cierto, si quieren saludar acá a los de Nono, van a tener la chance ahorita para que saluden Aquí los voy a estar poniendo en pantalla, ahí están, ojo, ojo, ahí están los de Nonito Nonito, síganme en Nono por cierto, nonolive.com barra el de Y en Twitch también, síganme en Twitch porque trae su ayuda también donde estamos directos de la madre Usualmente no, no es donde vemos la reacción en los directos de, por ejemplo, este tipo de cosas Y en Twitch es más como que gaming y pendejada y media con amigos, ¿vale? Con eso dicho, vamos a ver unos cuantos TikToks el día de hoy Así que espero que les guste mucho el video Dejen su like, compártanlo y disfruten mucho el video A la virga A la virga, ese güey Fue directamente por el headshot What the fuck Es que dice mamá, si te hace un hijo eso No, el chile sí Lo peor es que falla Y se cae bien en el pinche refri, güey O sea, no sé si esto es real o no No, güey, la putiza que le habrán metido después, güey ¿Qué hace, güey? Tanto pinche trabajo, tanto tiempo para un pinche, una pinche broma de seguro Yo jamás podría hacer una broma tan elaborada Babe, las cupcakes están terminadas Oh, eso es lindo Díganme cómo sonido, casi los quemé ¡Qué hijo de puta! Antes de continuar el video, gente Solamente recordarles que este 30 de noviembre A las 4 de la tarde Hora mexicana Comenzaremos un directo extendible Por mi canal de Twitch Twitch.tv barra el det Simplemente va a ser un directo Nos vamos a divertir bastante Vamos a jugar varios juegos que nunca hemos jugado Por ejemplo, el nuevo Star Wars Zelda Que jamás lo he tocado Y varias cosillas ahí con amigos Vamos a hacer consultorio Vamos a jugar una serie de Minecraft mods Vamos a estar jugando Mad Libs Muchas, muchas cosas Va a ser un directo muy especial Te invito a que te pases La verdad, creo que te la vas a pasar muy bien Es un directo extendible Eso quiere decir que va a tener un mínimo de 6 horas Y un máximo decidido por ustedes Así que nada, espero que se pasen por allá Twitch.tv barra el det Siento que tienes que tener unos dientes muy filosos Tienes que tener unos dientes muy Esa vieja es una vampira, güey Bueno, es que igual cuando muerdes algo No te mides tanto la fuerza, verdad, siento yo ¿Quién sabe? No sé, no sé, no sé Algunos ven este vaso medio lleno Algunos lo ven medio vacío Y yo lo veo Como un pedazo de pastel A la madre O sea que La morra del anterior TikTok Debería andar con este vato ¿Por qué este güey sí sabe hacer pastelitos? ¿Eh? ¿Qué? Yo tengo chicos de tiempo que no veo esa película ¿Ondi? Es el niño Es el niño más pendejo del mundo Ay, no, güey A la madre Ese putazote, güey Oye hijo, ¿por qué te tardaste mucho? Nada, estaba bien pesada Oye hijo, ¿por qué te tardaste mucho? Ok Ok Ese putazo fue real, güey, el enojo fue real En esta broma ya está gastadísima Aún así, está buena, está buena, estuvo buena Creo que el demonio abajo de mi cama ve Ok, ese ya lo hemos visto mil veces, pero bueno Ok, güey, ¿Estás ciego o qué verga? Eso me pasó ayer Eso me pasó ayer Relatable Alright, version 3, let's try it again Read this out loud Alpha Kennybody Alpha Kennybody Suena como I'll fuck anybody Basically como me cogería cualquiera Keep reading, read it Alpha Kennybody You gotta say it slower Alpha Alpha Kenny Buddy Let's say it faster Alpha Kennybody Maybe try it louder Alpha Kennybody No way You don't get it? Try it again Alpha Kennybody Hasta cierto punto llega a ser triste No de que ya, güey Ya dile, cabrón, por favor Yo nunca supo, qué triste Can I do something real quick? No 3, 2, 1 Ay, qué pendejo 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 No sé ni qué intentó hacer, güey My buddy told me about a trick to start any car without the key He told me to turn the hazards on Then push the radio button twice And then pick any two of the windows And hold them upwards for about three seconds And then he said to just wait Oh my gosh, it worked It actually worked What the fuck? Eso funcionará What the fuck? Ok, dice que todo lo que hizo ahí Fue para ver si prendía su carro Si me lo guardan Lo voy a guardar, ¿verdad? Lo voy a guardar My buddy told me about a trick to start any... See, some of y'all don't have as bougie of a bathroom as me So you come in Turn the water on I'm gonna let it go down, but That doesn't work And you know, you just come to the shower You just gotta turn the shower on, right? So you come here, pull that down Shower's on A la verga Like if you have a shower like this Mi hermano nació ciego Y hoy tuvo una operación A la madre How do you feel he... It hurts a little bit It hurts? Yeah Okay, we're gonna get the bandage off soon Okay I can see You can see I can see He can see I can see Hijos de su puta madre Ay, no Estos vatos se van a ir al infierno Cabrón O sea, era bastante obvio Pero no sé por qué no capté Hijos de su puta madre I can't even do it 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 Thank you Thank you Thank you Thank you Theater 6 Enjoy the film You too Hey, no I know I ain't one for a vengeance But now you got me Back in it Please, baby So I need to See, baby Do what I want And what I need Baby Please La mirada de la muerte ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa? Si eres feliz, no te lo sabes Si eres feliz, no te lo sabes Si eres feliz, no te lo sabes ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ya entendí! ¡Sí se pasó de verga! Ok, ok, lo va a traves y lo va a traves y lo va a traves, ok Dice, niño Mira wey, traigo un mp3 wey Niño rico wey, yo tengo el mp4 El niño callado del salón El niño callado del salón dice Yo la mp5 Y para los que no entienden, el mp5 es un arma, así que... Ay no Good night babe, I love you Big stop Good night babe, I love you 4x 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 5x 2x So, you push clear 1, 3, 7, 9 That's gonna get yo right to the test van mode No, known Choose your selection 4x1, 1, 12 Esto se ve re fake Y ya no quiero probar cosas así Pero miren En este video hay varias cosillas Por ejemplo lo del carro Y lo de esto, lo de la máquina De la dispensadora Me gustaría probarlo ¿Qué les parece si en el próximo video de TikTok Si es que existe Yo grabo haciendo estas cosas De este video y vemos si funcionan o no Pero necesito su apoyo Necesito su apoyo en el video Unos 37 likes, ¿qué tal? 37 likes Ok, chicos, yo he estado trabajando en este outfit Un poco tiempo Y mi mamá Karen Me dice que no puedo usar Un poco de la noche Quiero decir, Respecto el drip, Karen Ok, chicos, yo he estado trabajando en este outfit Un poco tiempo Ok, chicos, yo he estado trabajando en este outfit What the fuck No, no, no You're fine No 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 ¿Quién es la mano? You're an optin Y pues bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó No se les olvide Dejarse like, compartir Y suscribirse Para más contenido Así también Volverles a recordar Que por favor Se pasen a mi canal de Twitch Esta noche Estará muy, muy divertido No se les olvide Abajo en la descripción Tienes el link Twitch.tv Barra el dedo ¡Suscríbete al canal!